antes de comenzar queremos informarte que puedes ganar tarjetas google play de denominación 5 euros participar es muy sencillo solamente debes dirigirte a la comunidad de nuestro canal y una vez estando en la comunidad solamente debes bajar un poco para ubicar la publicación correspondiente al sorteo las reglas están escritas bastante claras y solamente debes dejar un me gusta a esta publicación y pues para participar un comentario diciendo la razón por la que quieres ganar una de estas tarjetas la primera será entregada el 20 de diciembre 2018 y la segunda el 10 de enero 2019 qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy les traemos un avance de el chill game mapper en cuanto a bug mobile hemos visto en la configuración por defecto del chill game mapper que trae dos páginas con la misma configuración salvo una pequeña línea que hace la función de el mouse invertido que como todos saben en la imagen inicial de cuando seleccionamos jugar a bug mobile es la que sale con altiva f4 entonces estuvimos investigando un poco y pues podemos ahora ampliar las posibilidades de el mapeo con game pack en bug mobile y ya le vamos a explicar más o menos cómo serviría acá vamos a agarrar vamos a equiparnos con un poco acá esto es muy útil solamente para el game pack porque como saben el teclado es totalmente completo y no requiere ninguna configuración sin embargo el game pack es extremadamente limitado para este juego y aunque se estarán preguntando cómo es posible que el bug de consolas y pc tenga soporte oficial para game pack y no tenga problemas pues la distribución de juego en bug mobile es totalmente diferente porque es un juego táctil que requiere muchísimas teclas o combinaciones para poder medianamente tener una experiencia decente entonces acá lo que vamos a hacer es tener dos páginas vamos a agarrar acá ok les voy a ir mostrando acá estamos como pueden ver en pantalla tenemos los botones del game pack estamos usando nuestro game pack shield y nosotros tenemos como pueden ver algo algo que es beneficioso del chill game mapper es que podemos duplicar botones como pueden ver tenemos cinco veces el botón x esta función en otros mappers no está disponible y acá es muy pero muy esencial sin embargo con todo y que podemos duplicar los botones nos quedamos bastante cortos entonces lo que vamos a hacer es mostrarle lo siguiente acá tenemos una página enumerada como página 1 que es la que viene por defecto y la tenemos sin darnos cuenta al importar el perfil con hemos asignado la tecla l3 la hemos asignado nosotros mismos para hacer cambio a la página 2 que sería la función que nvidia colocó con altiva f4 para invertir la función del ratón la mira en el ratón ok entonces en vez de altiva f4 vamos a presionar l3 va aquí van a ver un mensaje como pueden ver dice cambiado a página 2 y yo voy a actualizar con altiva f2 la información y como pueden ver ahora lb y rb se movieron a donde es la inclinación lateral ok entonces de qué nos sirve esto pues podemos tener dos páginas que nos va a dar una experiencia fluida 100% fluida durante las partidas por ejemplo acá vamos a cambiar nuevamente a la página 1 y algo que quiero aclarar es que no hace falta actualizar la imagen en pantalla con altiva f2 porque al hacer el cambio manualmente mediante nuestro gamepad el cambio se hace instantáneamente entonces solamente para los que no se aprendan de principio los comandos los que están en página 1 y página 2 bueno tendrían que con la ayuda de un teclado usar la combinación de altiva f2 para mostrar la actualización en la pantalla sin embargo les voy a mostrar acá lo rápido que es y lo esencial que esta función que nvidia solamente había asignado para algo tan simple como invertir la mira del mouse nosotros lo hemos modificado para poder expandir las posibilidades del gamepad en pug mobile ok entonces acá en la página 1 inicialmente nosotros vimos mucho más cómodo cambiar las armas con lv y rv ok vamos a ir vamos a ir a agarrar la segunda arma para poder mostrarles esto con exactitud ok ok me voy a posicionar acá acá tenemos la segunda arma con rv y cambiamos con lv entonces rv lv y cambiamos arma entonces yo estoy jugando y en el propio gameplay cambio al arma número 2 cambio a la página número 2 y ahora en lv y rv tengo la inclinación lateral que como pueden ver no se actualizó la imagen en pantalla la distribución de los botones pero si se actualiza automáticamente en el juego entonces actualmente estoy usando lv y rv para la inclinación aunque no se muestran los botones virtuales ahí precisamente entonces vamos a cambiar rápidamente a la página 1 y ahora tenemos lo que es el cambio de armas en lv y rv ok entonces como les dije tendrían que usar altiva f2 para poder visualizar la posición de los botones actual de la página en uso entonces yo lo voy a actualizar acá una vez que cambie ahí está o simplemente ya para los que se saben la distribución de los botones simplemente ocultan yo normalmente juego sin los botones en pantalla y entonces bueno tendrían todo rápidamente acá tenemos página 1 cambiamos con lv rv l3 que es el switch para cambiar a la página 2 entonces esto abre muchísimas posibilidades al mapeo del game pack y estamos esperando desde ya que nos hagan las sugerencias para poder hacer unos mejores mapeos o un mapeo definitivo en cuanto al game pack para bug mobile también podemos asignar lo que es la pistola en una página y bueno ya tendríamos muchísimas muchísimas alternativas por así decirlo porque como saben el game pack es bastante limitado para bug mobile entonces quisimos traerles esta mejora este avance que ya les dejamos en la descripción de este vídeo este perfil que están viendo acá en pantalla para que hagan uso de este perfil lo estamos grabando en la resolución 1080p el juego está configurado en 1080p con gfx tool y bueno la configuración de mapeo está hecha en dicha resolución entonces ya les pedimos a ustedes los suscriptores que empiecen a dejarnos sus sugerencias acá en los comentarios de este vídeo para poder perfeccionar lo que es el mapeo ya que tenemos estas dos páginas disponibles y que podemos cambiar al instante durante el juego entonces les voy a hacer por último una demostración acá acá tengo lo que es la inclinación lateral en lb y rb y le doy a l3 y rápidamente ya esos botones no están ahí porque se han cambiado a las armas principales del juego entonces como les dije esto abre muchísimas posibilidades al mapeo de game pack para bug mobile en la nvidia shield android tv ya no me queda más que despedirme sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho apoyen nuestro vídeo dejando su buen like y como les dije usen los comentarios de este vídeo para dejarnos todas las sugerencias en cuanto a una configuración definitiva de bug mobile ya como pueden ver tenemos dos páginas y le dimos una mejor función a lo que era altiva f4 para invertir la mira del ratón también no olviden visitar nuestras redes sociales y unirse a la comunidad de telegram donde ya somos más de 240 usuarios de diferentes partes del mundo usuarios de nvidia shield donde día a día estamos compartiendo conocimientos sobre esta plataforma por ahora me despido y será hasta una próxima oportunidad